¡Suscríbete al canal! 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 Este mujer va a ser tan crujado Cheto, Murrillos, gane Otra vez, Murrillos Esta no soy yo, se los juro, no sé qué está pasando Porque tú tienes mala suerte Tú estás al ladito Bien cansados Vamos, Alita 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 Estaba así, Murrillos ¿Cómo la hacemos? Pues la como así, sabrosa Escoge una Ay No me acuerdo cuál era la más Creo que esta era un poquito menos Ok, vamos a darle Ya estoy sudando No sé si es por jugar o qué, Murrillos Y esta, si está más picosa Sabía fría la mendigalita Esta si es más picosa de que pelón Alita Alita Oh my God, Murrillos Huele Una Dos Loser Oh my God Sí Ajá 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 Morrillos Ajá Esto es sabor O sea, es mucho vinagre O sea, picosísimo Intenté No masticar No, no masticar lo suficiente para pasármelo Pero de todos modos tocó toda mi pinche boca Toda la lengua Ajá Ay, dame agüita A mi pareja, estoy bien sexy Ajá 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 Amor Claro, ahí está arriba Ajá Ajá Y todavía, pero no se hace que no sabe dónde está el agua Ajá Ajá El cuarto juego, la neta, no importa porque ni nos salió Ajá Pero sigan viendo Morrillos Y ahora siguen chilladas No es para que sepan Así que te pierdes por eso Y yo ando sin nalgas, pero no me quiero Ajá Se perdió en la casa Ajá En los otros pantalones Ajá ¿Va? Una Dos Tres Ajá 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 a comer un chacito. Disculpen, ya se me quito todo porque pues está la baba. Ahí está. Salud, herrías. Salud, herrías, saludito. Ahí va despacito, despacito. ¡Me agua! ¡Mordidos! Neta, no se puede ser peor, si es que yo lo comí. Los dos los odio. ¡Mordidos! ¡Mordidos! Ya es tiempo de irnos de este estudio y tenemos que empacar todo. Así que... Sí, los retos, pero en el carro. Pues ya nos tenemos que ir de aquí. A ver, ya nos vamos. A ver, ya terminamos el video, pero ya nos vamos de aquí. Empacar todo el cochinero. ¡Fuga! ¿Batallando? Sí. Ya está todo el... ¿Qué? Me vas a poner pantalones. Ya tenemos de todo el carrito lleno de nuestro cochinero. Siento mi estómago... Mi estómago. Mi estómago súper caliente, murrillos. Sí, yo estoy... Ya ando sudando. Ya se me está cayendo el mato. No, ya me quité aquí de los mocos y acá por las babas. ¡Qué cute! ¡Vámonos! Morrillos, ya nos vamos porque se nos acabó. Ya el tiempo de aquí. Así nos vamos a ir vestidos porque no hay tiempo de cambiar. Por toda la calle. Y nuestro carro está... ¡Oh, my God! Está, está legecitos. Chetos. No pensé en eso. Ándale. ¡Ay, hace frío! ¡Ahí está! Ok, ok. ¿Cómo lo hacemos por acá? No sé por cuál estaba rápido. Creo que por acá, por acá. ¿Seguro? ¡Cérdate! Hay un carro saliendo de ahí. ¡Tacones! Para que vean lo que sufren las mujeres. ¡Ay, chino de rápido! Siento que se me va a salir a chichir. Perdón, se levantó. ¡No está bien, no! Corre, corre, corre. No sale ni corriendo. ¡Corre junto! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Llegamos. ¡Sí! Ok, morrios. Vamos a hacer un piedra, papel o tijera. El último rato del día. Sí. Y el que pierda... Se tiene que bajar a ordenar comida. ¿Dos de tres o la primera? Dos de tres. Dos de tres. Ok, ahí va. Piedra, papel o tijera. ¡Sas! Piedra, papel o tijera. ¡Sas! Piedra, papel o tijera. ¡Sas! ¡Ah! 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 ¡Tap, tap, tap, tap! ¡Sas! Piedra, papel o tijera. ¡Sas! ¡Yee! El último rato. ¡Vamos! Vamos, te voy a que respiro. Una. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Piedra, papel o tijera. ¡Sas! 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 ¡Wooow! Morrillos, as, bueno. En verdad no quería perder esta. Tengo como de ansiedad. ¡Ay! ¡Gracias, adiós! ¡Wooow! 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 Despertamos con un frío y ahorita andamos, pero derritiéndonos. No, literalmente, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! Aquí va a ser morrillos y hay gente. ¿De quién fue de eso? De peloncha. ¡Wooow! Lo pensé que iba a perder. Buena suerte. ¡Ay, güey! No lo quiero hacer. ¡Ni modo ahorita! ¡Ea! 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 ¡Perdedor! ¡Perde! ¡Ea! 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 ¡Ahhh! ¡Qué culo! ¿Me das dos, tú estás? Lleva Juntos está bien. ¡Ese y mayonesa, por favor! Oye, primer. Te voy a decir a mi novia para que se pongan las pilas. ¿Todo bien? No, 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 no. Que no te haga. Le dijo a todo el mundo. Tu orden Nalita, nalita Has cumplido Has cumplido Bueno morrios, ya es todo por este vlog Por este reto, el challenge de Halloween Espero que les haya gustado muchísimo Estuve hace que para todos lados Pero estuvimos así en chinga Por el tiempo que nos dieron nomás Pero sí, muchas gracias por ver este vlog, este video Muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el amor Espero que se hayan reído con nosotros Y que les haya encantado el video morrios Gracias morrios, todo lo que dijo Pelón Y buenas noches, que estén con los señoritas Gracias por todo el amor, por todo el apoyo Que todos me los cuidan mucho Ustedes también se cuidan mucho Y nos vemos para la próxima ¡Que viva el rock! ¿Qué pescado a uno de camarón?